Muy buenas tardes, comenzamos con informaciones de nuestro pasatiempo nacional. Poco menos de media hora va restando para que inicie la cuarta fecha competitiva de la primera liga élite del béisbol cubano. Tabacaleros tratará de mantener el invicto y para ello enviarán a la lomita al experimentado Vladimir Baños, mientras que por agricultores lo hará Alejandro Meneses. La otra cara de la moneda es Portuarios, equipo que aún no ha podido hacer la cruz en el casillero de las victorias. Marcos Ortega ha sido la designación del alto mando del equipo, en tanto el veterano Danny Betancourt lanzará por Café Taleros. En el otro duelo de la jornada se verán las caras de Ander Guevara por ganaderos y Yamichel Pérez por centrales. Seguimos con informaciones de béisbol, pero ahora en la modalidad 5. La Comisión Nacional dio a conocer el equipo que asistirá a la primera Copa Mundial pactada o disputarse en Ciudad México el próximo mes de noviembre. El colega Duanes Hernández conversó hoy con uno de los integrantes del plantel, el santiaguero Roy Vélez Núñez. Realmente mi la web ha sido bastante buena y de aquí la preparación la hemos tenido bastante aceptable, al máximo. Tanto me preparé en Santiago y ahora aquí en la preselección que todo ha sido hay 100%. ¿Cómo ha sido la compenetración con los demás jugadores y sobre todo con los más experimentados del grupo que ya tienen varios eventos internacionales? Bueno, desde que llegué aquí todo ha sido bien. Me han escogido también como su familia y yo lo he escogido a ellos también como mi misma familia de juez porque todos somos ahora una familia. Ya no hay Santiago, ya no hay Santiepíritu, ya no hay La Habana, no hay nada. Lo único que hay ahora es Cuba y vamos por el campeonato mundial que vamos a ser campeón mundial. En cuanto a la versatilidad, ¿cómo ha sido el trabajo en la rotación entre bases? ¿Se exige mucha versatilidad y trabajo táctico en esta disciplina? Sí, sí, literalmente es un jueguito que este juego se le atrae porque este juego es muy dinámico. Tiene que ser la cosa muy rápido y bien hecha, si no, no sale la cosa. Roy Belli, en el equipo Cuba al mundial, ¿optimista con lo que pueda suceder en México? Bueno, ya le dije ya, hoy tiempo tenemos la mentalidad positiva y sí vamos a ser campeón mundial. Pero seguimos ahora con informaciones del juego ciencia. El maestro internacional Dylan Verdalles y el maestro Fide Jersey Pérez mantienen la cima del grupo élite y premier, respectivamente, del torneo ejercístico Andrés Clemente Vázquez. En el élite, Verdalles saldó con par de triunfos la doble jornada celebrada este martes y ahora ventaja en un punto al gran maestro Omar Almeida. Verdalles llegó a 5 y de hacer 2 puntos más en las 3 fechas restantes, estaría consiguiendo su tercera y definitiva norma de gran maestro. Por su parte, Omar Almeida, integrante del último equipo olímpico, se impuso en el primer cotejo de este martes, pero luego tuvo que conformarse con la paridad. En el apartado premier, comanda las acciones el maestro Fide Jersey Pérez, dueño de 5 puntos en 6 rondas, mientras que el maestro Fide jamaitino, Gerard Smith, ancla segundo con 4 unidades. El torneo que se desarrolla en el Hotel Saigon de La Habana, con la participación de 8 países de nuestro continente, tiene previsto cerrar sus cortinas este viernes, tras haber cumplido su novena ronda. Y del ámbito internacional, es noticia la derrota ayer del Real Madrid, en la Liga de Campeones ante el RB Leisips, tras silbanar una racha de 16 partidos sin perder en todas las competiciones en lo que va de temporada. La temporada del Real Madrid perdió un encuentro, que a los 17 minutos olía a derrota, 2-0. El Leipzig salió a morder, frente a un rival relajado, sin intensidad, o dicho en palabras de Ancelotti... No hemos sido atentos al balón parado. Además de la falta de intensidad, o de atención, se sumaban cambios. Camavinga no es Modric, y sin Valverde el equipo es otro. Lección aprendida. Con una derrota aprende más que con 10 victorias seguidas. Los partidos hay que jugarlos para ganar, y el Real Madrid comenzó a jugarlo tarde. Recortó distancias Vinicius, y buscó el empate, pero llegó el tercer gol en contra. Antes o después, una derrota tenía que llegar. Afortunadamente es una derrota que duele, porque todas las derrotas duelen, menos que otros. Esta vez no hubo remontada, no era imprescindible. Rodrigo marcó en el descuento de penalti, y los blancos serán primeros de grupo si ganan la próxima jornada. Y el Barcelona se aferra al milagro hoy ante el todopoderoso Bayern de Múnich, un equipo al que no le ha podido ganar en las últimas presentaciones. Aunque ya está clasificado a los octavos de final, el conjunto alemán buscará hoy una nueva victoria. Levy, bienvenido. Bromeando y entre risas. Pero evidenciando el sentir de todo el vestuario. El Bayern llega a Barcelona por todas. No solo por estar todavía jugoliderado del grupo. También por el escenario y el club que tienen enfrente. Barcelona es algo muy especial, un gran equipo, una gran compañía. Un aliciente más para el Bayern, decidido. Tenemos seguro que todo lo demás, pero no hay que darse a Barcelona. Hacer de nuevo el verdugo del Barça. Levy, bienvenido. Bueno, ya a esta hora ya están jugando el Inter y el Victoria Blasin. Victoria parcial del Inter, dos goles por cero cuando está el partido en el entretiempo. Un resultado que pase lo que pase en el Barça-Bair, está dejando fuera al conjunto culé. Nosotros cerramos con noticias del deporte ráfaga. Y es que Golden State Warriors encogió este martes su segunda derrota en el inicio de la temporada regular en la NBA. Stephen Curry anotó 21 puntos, mientras que Jordan Paul y Andrew Willing contribuyeron con 17 y 16 respectivamente. Pero los vigentes monarcas no pudieron con el empuje de los Suns, que le superaron 134 por 105. David Booker anotó 34 cartones para guiar el triunfo de su equipo, que ahora archiva 3 éxitos y un descalabro. En los otros encuentros de la jornada de ayer, Wizards impuso 120-99 a Piston. Thunder venció 108-94 Clippers y los Pelicans aventajaron 113-111 a Dallas Mavericks. Luka Doncic anotó 37 unidades y recogió 11 rebotes, pero los de Dallas no pudieron conseguir la victoria. Y este viernes iniciará la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Aaron Nolan lanzará el juego inaugural por los Phillies, mientras que los Astros aún no han anunciado su abridor para este encuentro. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.